El presidente Nicolás Maduro ha hecho posible de que esta obra sea inaugurada el día de hoy para la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctico Nacional, para su jubilado. Se trata de un centro médico integral de cámara hiperbárica, rehabilitación y fisioterapia neurológica. Aquí tiene este departamento de rehabilitación integral, tiene varias áreas. Aquí está el área de magnetoterapia y aquí está el área de fisioterapia y rehabilitación. Y bueno, por último, vamos a poner en marcha hoy la primera cámara hiperbárica. En nombre del presidente Nicolás Maduro, a darle apertura a la primera sesión de la cámara hiperbárica para la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctico Nacional. ¡Adelante! Venimos hablando de una cámara hiperbárica a multiplaza. Tenemos cuatro pacientes en tu edad, ella misma. Ella es una cámara que se presunita con un área medicinal y la persona respira oxígeno presunizado. Y bueno, seguir activando iniciativas, estrategias para estos tiempos de adversidad, seguir venciendo. ¡Venceremos!